el beso de villana y toquicha porque villana es una mujer trans Coscuyuela y Omi de Oro arremeten contra toquicha y villano antillano de la comunidad LGBT por un beso que se fue sumamente viral encima de una tarima de una discoteca aquí tengo todo lo que Coscuyuela y Omi de Oro les dijeron a ambos o a ambas artistas y vamos a ver todo lo que está sucediendo, los acontecimientos pero sin más preámbulos vamos a pasar directo a la noticia veamos ok, que es lo que sucedió, que es lo que está sucediendo ok, que es lo que sucedió, que es lo que está sucediendo aquí, pues les voy a explicar un poco de la situación ok, sucede que este pasado fin de semana este pasado fin de semana toquicha y villano antillano que es, para quien no lo conoce, que últimamente se ha hecho bastante popular aunque ya lleva un tiempito en esto como pueden ver ahí, eso que está ahí entre medio es un vaso es un vaso, no sé de qué, si es de alcohol no sé lo que contiene el vaso, pero ambos estaban bebiendo del vaso voy a enseñar quién era villano antillano este era villano antillano antes para los que no saben y este es villano antillano ahora ok so esto también fue un beso que se dieron toquicha y madonna se fue muy viral hace un tiempo atrás aquí es donde terminan villano antillano y toquicha dándose el beso pero Coscuyuela y Omi de Oro están muy molestos con esta situación están muy molestos y dejaron su sentir dijeron lo que lo que querían decir y aquí tengo todos sus escritos vamos a pasar vamos a pasar a vamos a pasar a el primer escrito de Omi de Oro y comparte el video que el video es este no sé si YouTube pues tenga problemas con ese video así que yo no voy a ponerle el video pero voy a dejar un link aquí debajo en la descripción donde pueden tocarlo ir a ver el video ok porque no lo voy a poner el beso no lo voy a poner y dice que dijo Omi de Oro dijo yo no puedo patrocinar esto es real está bien a lo loco vergüenza ajena fanáticos y artistas dejen de ese fanáticos y artistas que apoyen esto que me dejen de seguir para el carajo eso fue lo primero que dijo Omi de Oro ok que más dijo Omi de Oro por aquí Omi de Oro dice voy a acercarlo un poquito más voy a acercarlo un poquito más y no quieran hablar de que mi música habla de esto y de lo otro yo hago todo tipo de música busquen y verán que hasta mambo tengo sin mencionar una sola palabra mala no soy ningún santo pero gracias a Dios me superé y hago mi dinero limpio con el cual alimento mi familia y los que me rodean no voy a decir más nada cuídense pero luego dijo no soy ni homofóbico ni machista el que me conoce sabe y con eso estoy tranquilo y taggea villano antillano y dice a mí también me va cabrón y no he tenido que estar haciendo estupideces en las redes para irme viral piensa en los niños piensa en lo que representas y porque ellos han luchado mete mano y demuestra con música que usted la tiene y te contestó por aquí como tú hiciste di mi opinión sin ofender a nadie ni faltarle el respeto a nadie y el que quiera respaldar las cosas que estén mal tranquilo eso allá ustedes respeten a todos solo di mi pensar y yo fui a buscar lo que dijo villano antillano pero villano antillano cerró su canal de de instagram pero pude conseguir algo que en la noche de hoy yo estoy un poquito ocupada pero voy a sacar de mi tiempo para educar quiero empezar con lo de las alegaciones de que yo me he hecho una carrera en las redes sugiero que estudie un poquito más acerca de how this has happened first of all but I'm going to leave that up to you número dos los niños con qué cara con qué cara tú me vas a decir a mí vencen los niños con el contenido de las letras de tus canciones para empezar no eres homofóbico no eres transfóbico sin embargo el beso de Rosalía y Tokicha no te molestó el beso de Madonna y Tokicha no te molestó el beso de villana y Tokicha porque villana es una mujer trans y es una maricona y eso está aquí atrás entonces no eres homofóbico entonces no eres bueno pareces transfóbico pero con el único beso que tuviste problema fue cuando hubo una interacción con una mujer trans explícamelo uno es dos dos más dos es cuatro no sé si en tu mundo funciona distinto francamente pienso que esto sale de una hipocresía bien cabrona de tu parte te sugiero que te estudies un poco y que abras tu mente yo no vine a escuchar aquí que lo que yo hago está mal ni a que quien tú te crees para juzgar para empezar quien tú te crees para juzgar habiendo dicho todo esto vamos a cerrar con unos clips de tus canciones de tus letras para que tú me digas si tus letras son aptas para niñas verdad para que tú me digas si son como family friendly como tú exiges de mí nos vemos que vivan las lesbianas que vivan las patas que va a la batería en la putería entonces que dice Cosculluela vamos a acercarlo un poquito y dice de acuerdo 100% con Omi de oro sin cojones me tiene baby ya el género parece una jaula de locas hay demasiados chamaquitos que siguen el género y hay que dar ejemplo no se puede impulsar toda esa mierda eso fue el comentario de Cosculluela oye remetió fuerte vamos a ver que había puesto sobre ese party villano antillano en la cuenta de facebook villano antillano esto fue aparentemente en el club brava en puerto rico y dice otro sort out todos los caminos llevan al lesbianismo se los vengo diciendo me siento agradecida y honrada de haber podido regalarnos este junte a toda la comunidad lgbtqia plus de puerto rico y república dominicana anoche fue para ustedes y que sabroso la pasamos exquisitas y divinas nos debíamos esa hayaera colectiva que nos sana y nos renueva a los envidiosos que soporten y a las babies con les que y a las babies con las que me chupeté toditas besan rico yo quiero más les amo les amo les amo taggea toquicha popola te adoro demasiado y eso fue lo que dijo villano antillano así que ya ustedes saben dejen su opinión que ustedes piensan sobre este asunto pues de hacer ese tipo de conducta en público ya vimos cacos cuyuela y que a homi de oro no le agradan para nada porque esto dicen ellos que le dan mal ejemplo a los muchachos más jóvenes o a los niños y ellos no quieren eso para el género urbano pero quiero escuchar me gustaría escuchar la opinión de ustedes que ustedes opinan sobre esta situación sobre lo que dice coscuyuela y homi de oro y también sobre las acciones de toquicha y villano antillano nada mi gente yo les reporto la noticia los dejo con esto este es Peter Falcón TV siempre ready nunca es ready recuerda suscribirte oye si quieres apoyar el canal hay una insignia dinero ahí debajo dale click y ahí puedes hacer tu si te da la gana verdad tu donación así que nada mi gente estamos activos si te da la gana